Raquel, por favor. Ya. Vale, Raquel, vamos a empezar. Sí, ya estoy grabando. Bien, pues buenas tardes a todos. Yo ya estoy aquí en España, ya estoy en Bilbao. Bueno, quiero mandar un saludo a todos que estamos ahorita en este estudio que hacemos todos los lunes a las seis de la tarde hora de España. Bueno, abrimos porque realmente empezamos seis y media y en México a las once y después todos los horarios que se van abriendo por Latinoamérica. Pues empezamos otra vez esta continuidad un poco mejor en los horarios que aquí estaba yo más acostumbrado. Los programas están ya en la rama Ceres, se ha estado distribuyendo. De todos modos, para que los que quieran información se los podamos hacer llegar. Apenas se hizo una distribución de un librito sobre las joyas de sabiduría de la señora HPV. También queremos hablar de los que lo quieran en papel. Está en el... Ya lo ha editado la Editorial Teosófica Española para que los que lo quieran lo soliciten en papel, que yo creo que la mayoría usamos más el papel que en el ordenador. Hoy vamos a ver ese pensamiento que fue comentado por un hermano de México y que a muchos les gustó. Bien, vamos a empezar con la dedicación, por favor. Les pido a todos que por unos instantes nos concentremos en esta dedicación del trabajo que hacemos esta tarde o esta mañana, según el país. O tu sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos, nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación de la señora Burnier también. Concentremos y lo hagamos con devoción. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Y este es el pensamiento del libro de joyas de Oriente, de HPV, que alguien comentó de México y que yo le he querido traer. Y por supuesto, se ha estado distribuyendo este librito por electrónico, pero en papel lo edita la Editorial Teosófica Española. Está, corresponde el pensamiento al mes de mayo. Estoy harto de conjeturas, dice así. Esto tiene que acabar con ellas. Así estoy doblemente armado, mi muerte y mi vida. Mi veneno y mi antídoto están ambos ante mí. El uno en un momento me conduce al final, pero el otro me dice que nunca moriré. El alma segura de su existencia sonríe a la daga asesina, desafiando su punta. Las estrellas se desvanecerán, el mismo sol oscurece con la edad y la naturaleza se hunde con los años. Pero tú florecerás en una juventud inmortal, sin que te hiera la guerra de los elementos, los naufragios de la materia y la destrucción de los mundos. Las referencias de Addis Ocatón, Acto 1, Escena 1. Esto está enviado para los que lo quieran. Está en el librito de las joyas de Oriente. Y finalmente la meditación del Brantaran Yaka. Oh Pushan, oh sustentador de todo. Abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo. Para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, pues gracias. Aquí está el recordatorio. Yo espero que esto pueda servir para los que quieran información. Algunos se quejan de que no les han contestado, pero bueno, insistan en el mensaje. Aquí está la dirección de internet, actividades virtuales, stegmail.com. Una de las cosas que hay que ver son los vídeos de los lunes. Yo voy a pedir después a Raquel que me aclare si se lo está subiendo a la sección. ¿O se está subiendo al YouTube de la rama Ceres? Se están subiendo donde antes. Hasta el próximo curso. Ah, vale. Vamos a cerrar este año académico en el mismo listado que antes. Bueno, muy bien. Sí, porque hay dos o tres personas. Entonces voy a decir que sigan buscando en la sección español. Gracias, Raquel. Bueno, vamos a empezar con nuestro estudio. Realmente lo vamos a retomar. La semana pasada lo habíamos estado tocando. Estamos en la tercera proposición fundamental del proemio de la doctrina secreta. Comentarios que se hacen sobre D. Y en esto estriba toda la diferencia entre las trinidades esotéricas y la cristiana. Los místicos y los filósofos. Los panteístas orientales y occidentales sintetizan su triada pregenética en la abstracción divina pura. Aquí hace un comentario HPV. Y diferencia las trinidades esotéricas de la trinidad cristiana. Ahí en la trinidad cristiana hay una especie de antropoformizado a la deidad. Se le ha dado una forma. En cambio, en las trinidades esotéricas, es el concepto que conocemos subjetivo de la seidad, de aquello, de aquella, de aquella, de aquella. Y en la tradición cristiana, sobre todo, de las religiones monoteístas. Probablemente el detalle en las religiones, por ejemplo, judía, si nos vamos a la cábala, pues sea muy parecida a la visión de la trinidad esotérica. Y en el Islam, si hurgamos en el sufismo. Yo creo que también en el caso de la tradición cristiana, si nos vamos a los místicos, podríamos encontrar muchas relaciones parecidas a las trinidades esotéricas. Pero el concepto de esta institución que la iglesia ha establecido de esa trinidad, el Padre, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo, eso, haber antropoformizado a esas fuerzas, a esas tres energías que han movido y han hecho, y que emanan de la fuente una, que es la que está sosteniendo este cosmos. La diferencia parece, se nombra tan fácilmente decir trinidad, pero en realidad estamos hablando de aspectos que se diferencian por la forma en que se aborda. El ortodoxo, la antropoformiza, ya lo comentamos, y lo mismo sucede en la tradición hindú. Es como si la mente no pudiera entenderlo de otra manera, sino dándole forma. En la tradición cristiana se le echa la culpa a los griegos, porque los griegos, recuerden que estaba muy, era la influencia del griego, de los griegos en época del Cristo, y pues, de no ser los cristianos, las otras dos religiones monoteístas no hicieron imágenes, porque en el Islam ni los judíos hacen imagen de las divinidades. En cambio, el cristianismo sí, el cristianismo sobre todo católico, y creo que también el ortodoxo, no, pero eso se deriva de esa influencia griega y de la antropoformización, porque el público, o sea, la gran masa humana, el creyente, no lo podía entender subjetivamente, entonces tendría que ir a formas. Giranyagarba, Haris, Ansara, las tres hipóstasis del espíritu que se manifiesta, el espíritu del espíritu supremo, con cuyo título saluda la tierra a Vishnu en su avatara primero. Son las cualidades abstractas puramente metafísicas de la formación, la conservación y la destrucción. Brahma, Vishnu y Shiva, ¿se acuerdan? Brahma, Brahma forma, Vishnu conserva y Shiva destruye, pero en realidad son uno las tres, ¿sí? Por eso aquí aparecen los tres, el de la izquierda es Brahma, el del medio es Vishnu y el de la derecha es Shiva. Aunque son tres aspectos de la fuente, en realidad los tres son uno. O sea, es ese concepto de que estamos sostenidos por este cosmos, vivimos en él, en él nos movemos, influido por estas tres energías que después se derivan en inmensas variantes de energías que nos llegan a través de todas las jerarquías hasta el ser humano. Y aquí vuelvo a repetir, son las cualidades abstractas puramente metafísicas de la formación, la conservación y la destrucción. Y son las tres divinas, las tres divinas avashtas o hipóstasis de lo que no perece con las cosas creadas. O sea, aquí la shuta nombre de Vishnu. Por supuesto, imagínense ustedes este universo que tiene aparentemente, es inmenso y largo en tiempo, pues tuvo un principio y va a tener un final. A pesar de que dure miles de millones de años, desde las jerarquías más elevadas hasta las infusorios, hasta las hormigas, las cosas más pequeñas, pasando por todas las galaxias, sistemas solares, planetas, hasta llegar a la Tierra, las humanidades, etcétera, de todo el universo, todo volverá a la fuente de donde emanó. Que le llamó HPV, la seidad. Que le podemos llamar, que lo contiene todo y es aparentemente un gran vacío, un espacio. Ese es el concepto más metafísico, si queremos más o menos acercarnos a él. Pero eso lo puede entender quizá alguien que ha estado trabajándose a sí mismo y tiene la madurez interior. Y tiene esa capacidad de percibir que de aquello que parece que no es nada, y lo es todo, porque de aquello surgió el cosmos, quiere decir que ahí lo contiene todo, pero aparentemente no se ve nada. Está ahí, es la esencia verdadera. No tiene relación con el universo manifestado, o sea, con nuestro universo. Es como si fuera un, no, ni siquiera podemos llamarle ser. Ese algo del que irradió el cosmos y del que volverá a ser resumido en él, está la pauta de todo nuestro universo. Nuestro universo no es el único. Ha habido cientos de miles de universos antes de este y lo sabrán en el futuro. Mientras que el cristiano ortodoxo escinde su deidad creadora personal en las tres personajes de la Trinidad y no admite ninguna deidad superior. Que esa es la diferencia, como ya nos comentaba hace un momento. Detalle, pero es básico que lo comprendamos. Probablemente los místicos tuvieron que callar, ¿sí? Ante esta forma, esta es la forma ortodoxa de dividir aquellos tres aspectos de el formador, el mantenedor y el destructor, que me emanaban de esa radiación de la seidad a través de los tres logos. Como no era capaz, sobre todo, es que HPV es dura, dice, la plebe de aquel momento, después de que el Cristo dio, o Jesús el Cristo dio su enseñanza, los apóstoles la recibieron, que tampoco estaban todos muy desarrollados, y pues fueron reduciendo esa capacidad de percepción hasta lo más simple. Y los que lo escribieron después, porque tuvieron miedo de la distorsión, pues cambió muchísimo. Ahí se encontraron con que los conceptos metafísicos muy profundos se habían ocultado, o se habían quitado, porque los escritores evangelistas, los padres de la iglesia, pues no todos estaban desarrollados. No todos eran orígenes. Ahí había varios geniales, ¿no? Pero no todos tenían esa capacidad. Esta última es, en ocultismo, el triángulo abstracto, para el ortodoxo, es el cubo perfecto. El dios creador o los dioses reunidos son considerados por el filósofo oriental como Brantidarsanat, falsas apariencias, algo concebido por razón de apariencias erróneas, con una forma material y que se explica como proceden del concepto ilusorio del alma humana, personal y egoísta, el quinto principio. Esta apariencia de los dioses, de acuerdo a la visión oriental, son las falsas apariencias de la esencia una, de esa fuerza una. O sea, imagínense que ese rayo de luz que pasa a través del triángulo, del cristal, en forma de triángulo, se descompone cuando sale el rayo de luz blanca en siete colores, la descomposición de la luz. Acuérdense que Newton trabajó mucho esto y salen siete colores. Si ustedes regresaran los siete colores, obtienen la luz blanca de este lado. Pero esos siete colores, a su vez, tienen variantes de ellos mismos entremezclados con todos los demás. Entonces, ese ejemplo del triángulo y de la descomposición de la luz puede ayudarnos a entender que el uno se manifiesta de siete, catorce, veintiuno y va derramándose hacia los mundos más materiales, desde los mundos sutiles, espirituales, hasta los más materiales. De ahí que el triángulo tenga esa importancia de simbolizar esas tres fuerzas que emanan de la fuente una, del sostenedor del cosmos, vamos a decirlo así, que ya está fuera de esa seidad, si podemos llamarlo así. Porque si no, se llama logos sin manifestado, porque si no, no podría haber un universo como lo conocemos, porque no sería, sería un universo no finito, sino infinito, porque sería la derivación de la seidad. Entonces, esa reducción de la seidad en esa irradiación genera este cosmos finito que tiene un principio y que tendrá un final. Y todo lo que está dentro de este universo tiene un principio y tiene un final. Ya sean galaxias, ya sean sistemas solares, ya sean planetas, ya sean humanidades, ya sean la naturaleza, todo. Eso es en este universo finito que nos da mucho por antropoformizar esas fuerzas en formas humanas. ¿Qué es entendible? Para la gente del pueblo, para que pueda entender un poco ese concepto. Si ustedes van a las iglesias, yo les aseguro que tenían más idea nuestros antepasados indígenas de la naturaleza divina en los bosques y en las plantas, en todo, como manifestaciones de esa fuerza, que las tradiciones que se han caído en la forma ortodoxa de crear imágenes para identificar a una de las deidades. Esto tiene su cola, sobre todo, en las limitaciones para comprender los conceptos metafísicos. Brahma, en su totalidad, tiene especial, esencialmente, el aspecto de Prakriti. Prakriti es la materia, Purusha y Prakriti. Purusha es el espíritu, Prakriti la materia. Por supuesto, Brahma, en este universo, se manifiesta como la materia primordial. Ya lo habíamos visto en el diagrama. Primero está la Seidad, que no tiene que ver nada con el cosmos finito. Ese espacio aparentemente vacío, pero que está lleno. De ahí sale una radiación. Y esa radiación es una forma de la Seidad, pero más densa, que es Mula Prakriti o Prakriti, la materia primordial, que es el velo que cubre a la Seidad, o sea, que la oculta. Y a partir de Mula Prakriti emana, ahí sí hay una emanación, del Logos sin manifestado, del segundo Logos y del tercer Logos. Entonces, Brahma en su totalidad tiene inencialmente el aspecto de Prakriti, así desplegado como sin desplegar Mula Prakriti, y también el aspecto del espíritu y el aspecto del tiempo. Ese es el aspecto del espíritu y del tiempo cuando allá hay una manifestación. el espíritu o tú dos veces nacido es el aspecto principal del Brahma supremo. Cuando hablamos de Brahma ya hablamos de este universo manifestado, entre comillas, aunque sea sutilmente. Ya no estamos hablando de la Seidad, ¿sí? Estamos hablando de su radiación y después de emanaciones que poco a poco se fueron tomando formas, generando el cosmos y no solamente la parte del nómen o la materia básica o la energía básica para crear después las formas humanas. ¿Se acuerdan? Nosotros lo estamos viendo desde sesiones anteriores. Pero aquí vuelve a repetir Blavatsky. En esta etapa del despertar del universo el simbolismo sagrado lo representa como un círculo perfecto en el punto en el centro. ¿Se acuerdan? Este es el logo sin manifestado el que está en el centro y esto es la materia primordial el plano de manifestación Mula Prakriti. Este era un signo universal y por lo tanto lo encontramos también en la Cábala. Estoy de plazo también lo hemos comentado pero aquí lo vuelve a tocar. Brahman neutro es llamado Kalahamsa. Kalahamsa significa ave una ave que significa según lo explican los orientalistas occidentales el cisne eterno y lo mismo es Brahman el creador así se da lugar a un gran error. Este error es interesante estamos hablando aquí de la visión hindú oriental ese Abraham neutro o sea el logo sin manifestado debe hacerse referencia como Hamza Bahana el que usa el cisne como vehículo y no Abraham el creador que es el verdadero Kalahamsa mientras que Brahman neutro es Hamza y Ahamsa. Aquí hay un juego interesante. Vean ustedes esta imagen sobre este pájaro que es la oca el cisne eterno dice acá Brahman se hace como referencia como Hamza Bahana Bahana es vehículo Hamza el que usa el cisne como vehículo o sea él usa al cisne que es el universo lo que va a ser un universo manifestado material pero a la vez es interesante él es el que usa el cisne y a la vez él es el cisne este es un tema por eso dice que es Hamza y Ahamsa como se explicarán los comentarios que entendemos eso que aquello que se manifiesta como loco sin manifestado como Brahman es a la vez todo lo que va a surgir pero a la vez él sigue siendo a ver él se sustenta sobre Brahma el creador ya el creador de este cosmos pero a la vez él que lo irradió es a la vez el creador y a la vez es el Brahman el neutro el logo sin manifestado este concepto es mucho más complejo si lo podemos entender podemos algunos ejemplos ahorita a continuación les voy a abrir para que hagamos algún comentario antes de proseguir sí hasta aquí voy a llegar para poder abrir téngase presente que los términos Brahman y para Brahman no se emplean aquí porque pertenezcan a nuestra nomenclatura esotérica sino sencillamente por ser más familiares a los estudiantes de occidente ambos son los perfectos equivalentes de nuestros términos de una tres y siete vocales que corresponden al todo uno y al uno todo en todo aquí hace varias referencias vamos a decir Blavatsky respecto a las fuerzas que han formado este cosmos porque se mencionan en la tercera proposición fundamental como comentario déjenme abrir para que si hay alguna alguna aclaración podamos abordarla está abierto por favor quien quiera ser creo que estaba María Jesús levantó la mano por favor María Jesús Sí Isaac en esto que hemos lo último que has comentado del Brahma neutro y del Abre Kalahansa el Abre Kalahansa es la que es capaz de separar el agua y la leche o sea tiene gran capacidad de discernimiento entonces el Brahma neutro quien es el no manifestado pero el que tiene las fuerzas de la luz y de la oscuridad en él lo positivo lo negativo o sea quien tiene lo que no está manifestado es que él es la unidad de vida si queremos llamarlo así de él emanó la triada los tres él es el logos sin manifestado a la vez es el segundo logos espíritu materia y el tercer logos majad la mente no sé si aquí puedes pescarlo así por eso dice el pasaje el Brahma neutro o sea el logos sin manifestado debe hacerse referencia como Hansa Bahana el que usa el cisne como vehículo él usa el cisne pero a la vez es el cisne porque el cisne emanó de él sí sí bueno porque no hay aspectos él siempre es se derivan aspectos de él sí que es el verdadero mientras que Brahman el neutro es Hansa y a Hansa o sea es el ave y no lo es a la vez porque él es el emanador de todo este cosmos o sea el cosmos deriva de él como logos sin manifestado yo así lo entiendo muchas gracias Isaac gracias Isaac yo he estado muchas veces meditando sobre vamos a decir la trinidad que a mí para mí es más fácil y y son tres fuerzas diferentes en una es así lo que yo he sacado son tres fuerzas diferentes pero están unidas en una más que diferentes son tres emanaciones emanaciones sí que vibran en diferentes frecuencias sí tres fuerzas pero que emanan de la fuente de la fuente emanan están unidas y emanan por ejemplo en el cristianismo el hijo con el espíritus si se manifestó hizo pero tenían que estar unidos eso es el pensamiento mío lo que yo he sacado cuando he estado meditando y pensando lo que pasa es que en el cristianismo como lo dijimos sí que antropoformizaron ya ya sé le hicieron forma y no tiene forma y arriba de ellas no hay nada según el cristianismo ya todo lo contrario desde la visión de la de la esotérica de donde sí hay una una esencia o seidad de donde emanaron esas energías ¿vale? sí quizás cuando me toque quiero comentar una cosa al respecto sí por favor José ya puedes ¿se puede ya? sí es que no tengo la opción de poder pedir pedirla no tengo otra pero eso sí puedes sí bueno sobre este tema es interesante lo que dice Anibesan en el estudio sobre la conciencia de hecho coincidió que este lunes este jueves estuvimos con ese tema y él y ella comentaba que había dos tipos de temperamento dos tipos de temperamento es decir el intelectual se basa en que el ideal se basa en que el ideal más elevado digamos que son es abstracto pero el temperamento emocional y es la idea del ortodoxo se basa en darle forma a ese ideal es interesante porque ella explica que tiene sus riesgos los dos el primero el intelectual el riesgo es que puede ser que les cueste mantener la inspiración pero y el emocional comentaba que puede fracasar ajá porque se queda como estancado la palabra exacta que ella dice es indica que le costará mantener la inspiración el ideal este es el primero pero la idea exacta que ella dice es puede fracasar y puede quedar por debajo del ideal es interesante la idea que dan y besan ¿verdad? sí 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 bastante interesante en ese aspecto sí porque hay una variante ahí sí lo interesante acá es que si nosotros somos hijos de este universo somos parte de somos el universo realmente la gota del agua del mar del cosmos nosotros llevamos estas estructuras en pequeño estos aspectos esta fuente no vamos a negar que no que nuestra esencia la esencia más profunda es eterna e infinita porque si no no habría ni este cosmos ni habrían la vida una que está manifestada en diferentes formas es como si de repente nos hubiéramos quedado del otro lado del triángulo que descompuso la luz en los siete colores y no nos diéramos cuenta que todos los siete colores emanan de la unidad a pesar de ser tan diferentes aparentemente esa diferencia está unida está en la unidad y yo aquí sí en este concepto sí me gustaría que nos centráramos un poco las formas hagan a un lado hasta donde puedan las formas antropomórficas que hemos hecho de estas fuerzas y veamos veámosla quizá en secuencia para entenderlo ¿no? la seidad después viene la materia primordial que es el velo de ella que es una forma de la seidad pero más densa y a partir de ahí las tres fuerzas que emanan de esa fuente y radian si quieren también el primer logo se le ha manifestado el segundo y el tercero la mente y a partir de ahí todas las jerarquías que conocemos la fuente en realidad es siempre una aunque contiene todo y todos tienen de la fuente la esencia de la misma por eso nosotros tenemos de esa fuente ¿algún? sí José Luis gracias José gracias a ti Sara esto como ya hemos estudiado en otras ocasiones evidentemente tiene la relación en lo macro como estabas comentando ahora en lo micro en el ser humano es decir si vemos esa relación en la triada superior del ser humano asma-buddy-manas estos tres aspectos de alguna forma reflejan esto que tú estás comentando asma utiliza como vehículo buddy y asma y buddy sería lo mismo buddy no vamos a decir de manera tan así tan ligera como que buddy no sería funcional sin el aspecto de atma o viceversa atma sin buddy pero a su vez manas adquiere todo su potencial por decirlo también de esta forma gracias a la unión con los aspectos superiores y la monada estaría formada de alguna forma según como lo estudie asma-buddy-manas en los diferentes componentes en las diferentes relaciones ¿no? pero estos tres logos o estos aspectos de los que tú estás hablando tiene una pues una relación como no puede ser de otra manera en estos aspectos de micro en el ser humano ¿no? y como los demás vehículos de alguna forma lo que realmente existe es este aspecto uno que es atma que es lo que le da todo el espacio a la constitución del ser humano ¿verdad? por añadir un pequeño comentario muy escueto gracias si no si nosotros lo percibimos esta enseñanza nos damos cuenta que todo lo que nos rodea a pesar de verlo tan diferente es la esencia una manifestada en una vibración determinada obvio después de bajar en cascada todas las energías que se fueron formando después de la mente vinieron los ají de los ají vinieron los lipica los lipica después vinieron los manasaputras y los anishvatas y así empiezan en cascada a bajar toda esa energía y dándole nosotros nombres a esas energías que tienen funciones de diferente tipo y por supuesto hasta donde hemos entrado a antropoformizarlos algunas de esas energías no tienen forma son muy sutiles y otras si la tienen hasta que llega a nosotros el ser humano en otras palabras comprobamos con esto en esta tercera proposición fundamental que nuestra esencia que somos uno con el cosmos y la esencia divina está penetrándolo todo nuestra naturaleza y la naturaleza de todo lo que vemos porque la misma materia es espíritu condensado no sé si acabamos aquí de clarificar eso no hay espíritu y materia en el sentido per se lo hay para una mente concreta necesitada de separar la luz y la oscuridad pero en realidad la esencia es que ni la luz existe como luz ni la oscuridad como oscuridad sino como unidad siempre salvo que una vibra en una frecuencia mayor más sutil y la otra más densa si queremos entenderla quizá con esta forma de verlo ¿algún otro comentario chicos? Isaac Isaac un comentario un comentario muy breve Isaac yo en alguna parte habré leído el logos el lenguaje es el pensamiento o sea que el pensamiento es el logos del lenguaje ¿quiere decir que la palabra logos la puedo yo como asociar como si logos fuera el origen de algo o qué viene siendo logos en estas acepciones? sí es el origen de la fuente o sea es la forma en que la fuente a través de él es hoy hay una frase muy larga de un sonido que emana del cosmos en la formación eso lo veremos más adelante en las estanzas ahí viene esa serie de palabras vocales casi todas donde que esa es la forma de sonido que emana esa fuerza en esos tres aspectos logóicos que después generarán pues el cosmos porque va atrás de la majad la mente vienen los ágiles los siete primordiales y empieza realmente el cosmos a formarse y es así Arturo como lo estás comentando puedes darle el aspecto de origen exacto gracias y Ana Lorena y Ana por favor sí gracias Isaac podríamos ver esto como una especie de movimiento que va a llevar finalmente a esa cascada entonces creo si es si lo podemos llamar o concebir un movimiento desde esa primera desde esa primera radiación que en la doctrina secreta se le llama el logos inmanifestado o el logos primero entonces en esa segunda etapa que da origen al segundo logos y finalmente al tercero en ese movimiento de la conciencia primero absoluta que sería el primer logos y luego ya como el padre madre que le llama en los comentarios y también en la doctrina secreta y finalmente esa diferenciación que empieza a ser la materia o la práctica el espíritu sigue siendo el mismo ese bramán o ese logos inmanifestado y y la materia una práctica primero y luego la el alma universal como se le llama también comienza a hacer ese movimiento ya de diferenciación en los ah y con con ese bramán final ese tercer logos que es el finalmente el creador en este en esta etapa si que te parece si en realidad si tú te vas a los comentarios yo me he basado mucho en los comentarios del 89 de HPV me llama la atención que ella dice la seidad irradia porque no emana irradia irradia esa es la primera y dice entre la seidad y su radiación y el primer logos está mulaprakriti porque dice que la el primer el logo sin manifestado no es no puede ver a la seidad porque mulaprakriti es el velo que cubre cubre a la seidad claro pero estamos hablando de la materia primordial ¿no? sí, sí, correcto la primordial no estamos hablando de la materia sí y a partir de ahí por lo que tú dices es así yo así lo veo también igual y ese primer logo se está en ese digamos así está inactivo en ese momento como conciencia absoluta en dentro de mulaprakriti o rodeado o envuelto en esa mulaprakriti ¿verdad? por eso comienza la primera estanza con ese redespertar ese movimiento que comienza ahí en ese en ese lugar donde está en ese lugar por decir una palabra ¿verdad? por decir en ese estado digámoslo así como la práctica están padre madre unidos ya y luego comienza esta diferenciación de la materia de la primateria primordial ¿verdad? y ese movimiento de la conciencia ya como unidad siempre por eso lo vemos como una unidad aunque sea diversidad lo vemos como una multiplicidad aunque sea siempre una unidad ¿cómo? porque hay un pasaje que decía es una apariencia la que vemos ¿no? en realidad nunca hemos dejado de ver la unidad todo es una fantasía aparente para el universo en el que está uno ¿no? es un sueño o es maya como le queramos llamar ¿no? son formas de aquellas energías que aparentan y cubren a la esencia pero bueno así podemos llamarlo muy bien Ana gracias por tu aportación gracias a vos por todo tu trabajo no bueno chicos continuamos si les parece voy a volver a cerrar aquí viene una una parte de el libro del plan divino de Barborka hay unos comentarios que saqué para reforzar el tema de la tercera proposición fundamental nos hemos detenido en las proposiciones fundamentales sobre todo por la recomendación de Joe Mills en su en su trabajo que como estudiar la doctrina secreta ya pone mucho énfasis en estos tres aspectos así se ha acentuado mucho los aspectos causales de la doctrina de la constante renovación dice en el plan divino de Barborka la razón de esto debería estar clara una vez que se comprende la idea de la renovación de las formas o cuerpos es una necesidad siendo parte de un proceso cósmico bajo el gobierno de la ley divina se comprenderá que el procedimiento está conforme con el armonioso funcionamiento de las leyes divinas y es tan natural el proceso como lo es que el sol y las estrellas brillen la ley que busca preservar la gran armonía es la ley de karma en el caso de un ser humano la necesidad de asumir un nuevo cuerpo o el proceso de renacimiento es llamado reencarnación y esto se deriva de la tercera proposición fundamental ya que la presente fase del desarrollo evolutivo del hombre en la tierra requiere que experimente un ciclo de vida en un cuerpo material es aquí donde podemos entender todo el proceso de la tercera proposición en nosotros directamente es la que sostiene la renovación constante y por supuesto apoyada por la ley kármica el significado material de la palabra latina reencarnación significa asumir un cuerpo material nuevamente o sea lo que nosotros se preserva eternamente y no vamos a decir no desaparece necesita vehículos trajes nuevos para poder seguirse desarrollando y a eso le hemos llamado nuevas encarnaciones nuevas personalidades a las que vamos a volver para llevar a cabo una función un trabajo de aprendizajes experiencias etcétera etcétera y por supuesto equilibrar esta ley kármica que está en nosotros específicamente aplicada al hombre entonces la doctrina de la constante renovación que así le llama barborca implica la doctrina de la reencarnación la necesidad del hombre de aparecer en la tierra una y otra vez para experimentar ciclos activos de existencia o sea hay una necesidad en el hombre o sea más que en el hombre en la en la esencia divina en la triada superior que tengamos que volver para seguir experimentando y aprendiendo cosas cuando un ciclo de vida llega a su fin a través de la muerte del cuerpo sigue un ciclo pasivo sin embargo a su vez el ciclo pasivo terminará y será seguido por otro ciclo de vida cuando el hombre renace en la tierra así como nosotros lo estamos haciendo en la tierra cuando nosotros vamos a la muerte y entramos a una etapa pasiva entre comillas pero hay actividad pero es pasiva así el universo cuando se desbarata en el cuando el universo entre en pralaya o sea el universo también entrará en un estado pasivo si así le podemos llamar que durará el mismo tiempo que duró el universo o sea como es arriba es abajo o sea en nuestra vida está reflejándose lo que está pasando en el cosmos general íntimamente o más bien indisolublemente dice Barborka conectada con el karma entonces está la ley del renacimiento o de la reencarnación de la misma individualidad espiritual en una larga casi interminable serie de personalidad recuerden que hay pasajes que dice HPV que los instructores o los grandes maestros de la humanidad siempre tienen una atención mayor con almas que tengan muchas vidas anteriores porque están más maduras o centígricamente hay cientos de experiencias en otras vidas pasadas como hombres o como mujeres en diferentes lugares del mundo haciendo diferentes cosas y eso le da al alma una riqueza inmensa y son los estudiantes que son llaman la atención a estos instructores estas últimas son como los variados vestuarios y personajes representados por el mismo actor aquí se ve muy simple lo que dice Barborka pero lo trata de hacer llegar al público con cada uno de los cuales se identifica el actor y es identificado por el público por el espacio de unas pocas horas o sea de una vida ustedes y yo somos los ahorita estamos actuando desempeñando un papel dice Barborka unas pocas horas somos pocos años 90 años 95 lo que fuere y después se retira el actor se retira el personaje se desecha el personaje y el actor está ahí con todo el bagaje y la riqueza de esa vida pasa un tiempo de descanso y de repente le dice su estructura mira tienes que volver a actuar porque necesitas aprender estas lecciones o desempeñar ciertas experiencias para que aprendas ciertas lecciones entonces te vas te has ganado otra oportunidad de vivir en la tierra también porque has generado ciertos actos que necesitan ser vividos en la tierra como efectos la ley kármica esa ley nos obliga a renacer constantemente a eso le llamó el Buda la rueda de la vida a la que estamos sumergidos y que estamos como prisioneros de ella como romper con ella primero tenemos nos vemos sometidos obvio invariablemente por la necesidad del aprendizaje pero a medida que vamos creciendo el aprendizaje nos va liberando y nos va haciendo ver que podemos salir de esa rueda como realizando que nuestros principios que están en la personalidad nuestra conciencia se fundan con la parte divina y entonces se trasciende la etapa humana ya sin karma para no volver y si se vuelve se vuelve para hacer algún trabajo de ayuda el hombre interno o sea el real que representan estos personajes sabe todo el tiempo que él es el Hamlet por el breve espacio de unos pocos actos o sea nuestro ser interior sabe que estamos desempeñando aquí José o José Luis o Arturo o Yolanda o Isaac el ser interno sabe que somos sus personajes que están actuando a través del cual está actuando él el yo divino y sabe que fue la noche anterior el rey Lear antes él sabe que antes fue otra personalidad antes de Isaac por ejemplo la transformación a su vez de Otelo en una noche todavía anterior y mucho antes pues fuimos a lo mejor algún personaje en Egipto o en los Atlantes que estuvimos haciendo nuestras cositas y que ahora pues nos toca vivir de otra forma pero el personaje invisible el externo se supone que ignora el hecho o sea el hombre interno sabe todo lo que hemos vivido pero nosotros como personales externos personales externos no nos acordamos más bien no tenemos ni idea salvo que haya un trabajo y una transformación para tener acceso a ese conocimiento en la vida presente esta ignorancia es desgraciadamente demasiado real la mayor parte de las personas no son conscientes sin embargo la individualidad permanece permanente es totalmente consciente de este hecho aunque a través de la atrofia del ojo espiritual en el cuerpo físico este conocimiento es incapaz de impresionar la conciencia de la falsa personalidad recuerdan cuando hablamos de antropogénesis que el hombre que el hombre tenía antes un ojo que estaba en la parte de atrás que se absorbió que formó la glándula que tenemos en el centro si esa glándula está activa o sea el ojo espiritual que originalmente en la raza Lemur estuvo activa y probablemente en Atlante al principio este conocimiento no tendremos recuerdo de lo que fuimos en otras vidas ustedes y yo nos preguntaríamos ¿por qué no nos acordamos? imagínense y les pongo un ejemplo simple imagínense que en dos vidas anteriores fuimos parte de pues de la inquisición y éramos los verdugos que apretábamos los huesos de la gente cuando caían en nuestras máquinas para apretar y hacerles confesar que estaban poseídos por el demonio y ajusticiamos a un montón de gente pasan dos vidas y tenemos otras oportunidades pero ese karma está ahí y en realidad nos damos cuenta que en nuestra vida hay cosas que no salen por más que queramos o actividades en donde nos vemos envueltos con sufrimiento de mucha gente que nos afecta también eso lo podemos encontrar en gran parte de mucha gente que vive en el pueblo nosotros también porque me está yendo como si no he hecho nada grave en mi vida si yo tengo acceso a ese conocimiento de quien fui dos vidas anteriores y el dolor que produje o que originé en muchísimos seres aunque fuera por una idea religiosa equivocada pero por lo menos así lo pensé que estaba bien y ahora me encuentro con que muchos de esos seres por el magnetismo que se originó por el dolor y el odio por haberlos lastimado están cerca de mí y son parientes míos a lo mejor hijos o sea están alrededor amigos conocidos y me hacen la vida muy difícil porque me generan muchos problemas ¿qué creen que la persona haría si supiera eso? ¿cómo viviría? ¿qué trataría de hacer? pues viviría la defensa ¿no? pensando que ahora fulano que fue el que le sacó los ojos o le metió mucha agua le apretó tanto que casi lo mató le va a cobrar a través de alguna alguna acción o otro en el trabajo que también estuvo ahí porque se está acordando de todos los que martirizó o sea la vida tiene ese mecanismo de olvido necesario temporal por lo menos mientras no estamos desarrollados y aguantamos saber el pasado para no saber lo que pasó y poder vivir y crecer y corregir los errores que tenemos la importancia de esta doctrina fundamental de la reencarnación está claramente indicada dicen así los ocultistas deben enseñar reencarnación cíclica y evolutiva o sea debemos enseñar reencarnación cíclica y evolutiva esa clase de renacimiento misterioso y todavía incomprensible para muchos que son ignorantes de la historia del mundo lo que fue cautamente mencionado en Isis Sin Velo ahí fue donde Blavastia empezó a describir el tema de la reencarnación un renacimiento general para cada individuo con un intervalo en el Kama Loca y de Bachán o sea que renacemos y cuando viene la muerte hay una etapa que se llama Kama Loca y hay otra donde Bachán esto lo vamos a ver con más detalle una reencarnación cíclica consciente con un objetivo central y divino para los pocos fíjense acá un renacimiento general para cada individuo con un intervalo o sea con un espacio entre una vida y otra en el Kama Loca o en el plano astral si quieren verlo así y el de Bachán el aparente cielo si quieren también reconocerlo y una reencarnación cíclica consciente estamos hablando de consciente consciente con un objetivo central divino para los pocos que quiere decir que es una reencarnación cíclica consciente que el sujeto que reencarna sabe quién es porque no perdió la conciencia de la anterior vida que se ganó el privilegio de volver como agente para servir y ayudar a la humanidad sea que desde que nace se acuerde poco a poco o sea que se ha introducido en un traje de alguien que ha muerto y que él va a representar revive ese personaje y el que está adentro es el que merece el estar nuevamente en esa reencarnación cíclica consciente con un objetivo central y divino porque va a ser una función divina en esa encarnación entonces aquí recalca Barborca la importancia de la doctrina fundamental de la reencarnación que está claramente indicada como esos dos puntos hay que enseñar la reencarnación cíclica y evolutiva por supuesto nosotros manejamos desde un punto de vista la evolutiva por evolución estamos reencarnando pero la cíclica es porque merecemos volver muy pronto a veces con conciencia por ejemplo de Isaac Howley o de José Luis o de José a la nueva interpretación de un personaje incluso con un personaje que ya está formado pero que muere joven y entonces es un tracta que venga otra vez el que merece volver en esa reencarnación cíclica aquí me gustaría abrirlo otra vez quizá ya para finalizar esta parte y dejarlo abierto a otros comentarios los vamos a ver ahorita porque esta parte de la reencarnación a mucha gente todavía le produce un poco de no sé le choca un poco está abierto el micrófono quería preguntar aparte que sé fue el caso de William Jacks que renació en un chico que había perdido el sentido e irlandés cuando él estaba viendo en India era un rajá en India por lo visto por la por la biografía que yo he podido leer de él en internet que parece que un chico irlandés de 12 años o así como que falleció y se introdujo ahí el alma de William Jacks y cambió totalmente ¿has leído esa biografía? no pero mira no es nada raro porque en la literatura oculta se menciona esas excepciones son excepciones sí excepciones porque la jerarquía quiere que ciertas almas que están muy desarrolladas que han acumulado muchas experiencias a través de muchas vidas puedan mantener la conciencia de la que han tenido en esa última encarnación que ha sido muy excelente tiene muchas capacidades aprendió muchas cosas y dicen vamos a usarlo para un plan de trabajo que va a haber dentro de unos años y no podemos perder porque miren ¿cuál es el problema de que se pierda a que la personalidad o la conciencia del individuo se vaya como dicen al al debachán que cuando se forme la nueva personalidad no hay control la anterior personalidad la anterior autoconciencia por ejemplo de Isaac Haulí queda fusionada con la nueva personalidad más agregados de otras que faltaban vivirse entonces el nuevo ya no es Isaac Haulí es una nueva un nuevo individuo que tiene muchas tendencias de Isaac porque fue el último y no es Isaac teóricamente este es el tema de irnos al debachán sí es el común evolutivamente denominado la cíclica que siendo Isaac Haulí vamos a decir con ciertas características necesarias para un trabajo en 20 años y él va a vivir 10 años más y después pues lo podemos tener ahí guardadito un rato para que aparezca el personaje que necesitamos para que lo ocupe Isaac Haulí regresa con la autoconciencia que tiene en esta encarnación pero con un nuevo puede ser ya un traje de un niño como dices tú o de un joven que recientemente murió y fue utilizado el traje para enseñar características para poder hacer ese trabajo en el país determinado y bajo condiciones determinadas esas son las excepciones pero son de acuerdo a la enseñanza oculta muy bien José gracias a ver Salomón por favor hola Isaac bueno antes que nada me da gusto saludarte y que estás bien ya sea acá o allá bueno oye Isaac mira tengo dos cosas que me llaman la atención la reencarnación se podría decir que su razón una de de las tantas razones sería para recibir lo que corresponde de lo que hizo en la encarnación pasada esa podría ser una una de tantas razones de tantas digamos pues propósitos de la reencarnación ese es por un lado por otro lado como ya nos han repetido muchas veces lo que es arriba es abajo lo grande es lo pequeño si el pralaya tiene una duración que se asemeja al manvántara yo me llama la atención porque el periodo de la vida de un ser humano no es igual al bardo eso es todo gracias como bardo bueno el tiempo en que desencarna la persona o sea todo lo que comprende la camaloca y de bachán y luego vuelve a renacer entonces ¿por qué no es igual ese periodo el que está con vida y el que no está con vida? ya te entendí mira bueno vamos a sí bueno esto es también es obvio que en el caso del universo del majabambantara y del majalaprablayan ambos procesos de forma de la emanación del universo y después de la vamos a decir resumirse el universo en la fuente donde emanó para pasar un periodo de descanso que es exactamente aproximadamente igual al periodo que duró el día de Brahma es la noche de Brahma en el caso del hombre hay una serie de factores primera lo más probable es que vivamos las experiencias después de la muerte en la forma pasiva en equivalente a la vida que hemos llevado aquí habría hay una serie de variantes el tiempo en los planos sutiles es más rápido que aquí si ustedes el ejemplo es cuando se van a dormir ustedes sueñan que van a hacer cosas que van suben y bajan van a varios lugares regresan y cuando despiertan han pasado cinco minutos o diez minutos máximo la velocidad del otro lado en los planos sutiles es mucho más rápida que en nuestros planos por eso el maestro uno de los maestros decía que ahí pasamos cien veces más el tiempo que lo que pasamos acá pero recuerden que el tiempo como lo registramos no es igual del otro lado no estamos completos ya en el en el de Bachán por ejemplo hay un hay un eterno presente y la y las almas que están están ahí que son un estado de conciencia no 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 lo registran como algo antes y algo después sino como un presente permanente 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 aparecen diferentes personajes pero todo es creado por la conciencia del individuo por la parte digamos kármica positiva que lo va a vivir ahí largos periodos puede ser que hablemos este de años que equivalen a miles de años del otro lado entonces ese ese concepto de la diferencia de percepción del tiempo que está muy ligado a nosotros desde el punto de vista del cosmos se maneja de esa forma yo creo que ahí hay ciertos detalles que habría siempre que analizar y en el otro caso de la primera pregunta que hace Salomón respecto a por qué se refiere al karma no al si nosotros volvemos por la primero básicamente porque la ley kármica nos obliga a volver dado que dejamos pendientes acciones que dieron frutos en las vidas anteriores y que ahora que hay que recogerlos si los frutos son positivos pues mira vamos a disfrutar nacemos con condición con capacidades y en condiciones muy buenas y en una época de la tierra que está todo en paz y que sirve para tener riqueza etcétera o disfrute o desarrollo espiritual pero si también hay cosas negativas para que podamos resolver esos aspectos y aprendamos las lecciones porque si ustedes y yo lo analizamos esto es un aprendizaje constante el estar aquí en la tierra que en algunos casos pues parece que nomás vienen de vacaciones pues eso es un decir pero siempre hay aprendizajes de aquí o allá en detalles y en casos muy graves en el sentido de mucho sufrimiento pues es que hubo mucho dolor en las vidas anteriores y ahora nos toca pues ahora sí como yo digo de broma bailar con la negra o sea aquí quiere decir que nos vamos a enfrentar experiencias que no estábamos preparados y que vamos a tener que sufrir porque esta ley busca equilibrarnos el gran tema es que en lugar de equilibrarnos nosotros volvemos a agregarle más karma a la bolsa y nos obliga a volver a venir o sea esa necesidad de resolver situaciones ese deseo de la vida ¿no? anjas deseamos vivir porque solamente en este plano se vive tan intensamente como es posible es vivir gracias Isaac muy amable a ti a ver Chuy después Patricia ah no estaba creo que el primero Rosy Rosy gracias saludos a todos un abrazo Isaac bueno dos cosas la primera una consulta nada más cuando viene por ejemplo en el caso de un bebé que nace y luego a veces ni siquiera alcanza los dos días porque fallece vienen luego a cumplir nada más a cerrar un ciclo o también puede ser por karma esa sería una pregunta ¿vienen a cerrar un ciclo o a completar algún tiempo de la vida anterior? esa sería una y la otra respecto a lo que tú hablabas de lo del tiempo que se mide diferente no en el mundo físico en una charla que dio una ocasión este gran maestro Vivekananda él comentaba que el tiempo fuera del mundo físico se maneja de esta forma que dice que es con la intensidad de la experiencia ¿y a qué se refiere a esto? por ejemplo cuando estamos en el mundo físico y estamos viviendo un momento maravilloso o pasándola increíble bueno pueden pasar cinco horas y para nosotros fue un minuto fue extraordinario sin embargo cuando estamos pasando una experiencia terrible en un hospital o en un velorio X causa se nos hace el tiempo inmenso y en realidad todo es la intensidad de la experiencia no hay tiempo y espacio es otra vibración totalmente diferente pero bueno es una forma muy ¿cómo te diré? muy enriquecedora para que lo podamos entender de una forma que se explique para que se puedan entender los hermanos con la intensidad de la experiencia porque es una vivencia interna no una medición de tiempo que está afuera que lo podamos medir con algún tipo de instrumento sino que es por la intensidad de la experiencia eso lo quería compartir porque se me hizo interesante lo que comentabas y pues lo quise enriquecer con esto que comentaba Vivekananda posiblemente lo puedan comprender y respecto a esta cuestión de lo de los bebés inclusive los animalitos también ellos van a continuar sus reencarnaciones unos los matan y todo eso pero bueno es parte de su evolución pero si era nada más consultarte esto de que si es por ciclo de que los bebés no a veces mueren y vienen a cumplir un ciclo o es por karma gracias obligada al karma Rosy en realidad hay bebés que ni siquiera llegan a salir del vientre de la madre y mueren nacen y ya están muertos o unos nacen y viven unos cuantos días a veces horas y mueren ahí hay una todo es cíclico es obvio hay necesidad de querer entrar y vivir la vida humana la vida en este plano porque es la forma en que las almas pueden avanzar pero también además el deseo de Tanja el deseo de vivir porque aquí es el único lugar donde se vive intensamente pero por otro lado está esa ley que obliga a veces a las almas y si, si, si nada más te doy una probadita pero te saco de inmediato con eso justificarás un periodo de tiempo determinado y podrás volver a encarnar ahora sí con más libertad es una combinación para mí pero los ciclos son inevitables de que las almas están sujetas por un programa que existe previamente por la triada superior desarrollado para que esa alma vaya dando pasos más firmes pero sí pero sí tendrá una consecuencia de su vida pasada de que vienen o alguna consecuencia obviamente alguna por karma de que vengan a cumplir un ciclo y vivir unos momentos y dejar el cuerpo por alguna cuestión kármica posiblemente ¿no? también podría ser sí, gracias Rosy sí, así es a ver ahora sigue Chuy por favor quizás apúntame sí, José bueno, bueno sí, Chuy gracias qué bien te felicito por tu viaje que hayas llegado con bien allá a España Isaac gracias para preguntarte por ahí estábamos el otro día en una reunión y salió una plática con respecto al karma que para poder ser para poder estudiar estudiar teosofía debemos creer exactamente en el karma esto es así mira no es que debas estudiar creer realmente como HPV lo dice y lo dicen varios autores teosóficos hay una serie de vamos a decir de preceptos básicos ¿no? karma reencarnación el sendero espiritual la constitución del hombre o sea hay una serie de elementos necesarios en el estudio teosófico de la tradición oculta para comprender todo nuestro proceso y el tema kármico es uno de los temas que vienen todas las tradiciones en el cristianismo viene que aquel que siembra rosas recoge rosas y aquel que siembra espinas recoge espinas dicen alguien engaña a Dios porque unos creen que siembran espinas y recogerán manzanas y pues no la interesante de esto es que es una una ley que viene inmersa en todas las tradiciones antiguas y en las religiones y el en la tradición oculta no la no la la considera como una de las más importantes y que rige el cosmos ahora que si tú crees o no crees mira a mí siempre he dicho que las enseñanzas deben entrar cuando algo nosotros dicen eso es en eso es necesario para que mi ser entienda muchas cosas o sea es una una percepción personal de aceptar ciertos conceptos que incluso HPV lo dice usted no no trate de creerse todo porque esto no es como una memorizar cosas observe experimente analice y se dará cuenta que la ley kármica la ley de reencarnación etcétera son necesarias para sostener todo si chui sí 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 o sea debes de debes de cómo te diré debes de aceptar no aceptarlo ciegamente sino entenderlo sí lo que me quiere tanto la encarnación tanto la encarnación como como lo que te pregunto no sí porque si no pasas de una una creencia religiosa a una creencia teosófica por decir algo no no y analizar y si no te convence déjalo por ahí no lo no lo rechaces sí pero es es básico gracias chui no gracias a ti a ver después sigue déjame ver acá patricia chávez y después sigue manuel muñiz y finalmente carmen messanger patricia hola isa muy buenas tardes a todos buenas noches y pregunta es la siguiente de acuerdo a lo que nos has comentado nada se pierde en todo este aprendizaje de karma por lo tanto las personas que regresan nuevamente vienen con ese aprendizaje y más para evolucionar no mi pregunta es la siguiente qué tanto podría afectar el hecho de que tú sepas vidas pasadas a través de lo que sería hipnosis mira yo en un tiempo yo pertenecía a la sociedad de hipnoterapia en vidas anteriores en los Estados Unidos leía bastante material no estaba yo muy inmerso no conocí en aquella época la hipnoterapia formal porque hay la ericksoniana y hay otros tipos de hipnosis pero además de eso después tuve acceso al conocimiento oculto con lo que HPV enseñaba respecto a la hipnosis y las problemáticas de la hipnosis para alterar ciertas cosas pero bueno haciendo un lado todo eso si tú te enteras y es real porque a veces podemos tener ahí proyecciones de la hipnoterapeuta o de la persona que lo hace nosotros hemos tenido una serie de vidas algunos cientos algunos pueden llegar a a lo mejor 500 vidas o 700 como dicen algunos autores o más y en ese en ese cúmulo de experiencias que están en tu en tu cuerpo causal tú puedes tener acceso a veces a una combinación una mezcla de vidas en un personaje que tú aparentemente ves con eso hay gente que que piensa que que es fulano que fue fulano o sultano que fue una sacerdotisa aquí o un personaje importante allá un místico acá cuánto hay en la si es un buen hipnoterapeuta si la técnica es buena pues puede ser que el resultado se acerque bastante a por lo menos recordar una o dos vidas o tres no sé hasta qué punto yo recuerdo que el efecto era de poder tener acceso quizá a dos o tres vidas más o menos sin tanta distorsión que beneficia también depende del sujeto si tú te acuerdas de que fuiste como dije ese rato un verdugo de una de la de la inquisición y no tienes una estructura fuerte porque fuiste a ver a una hipnoterapeuta muy bueno te sometiste a la serie Johansson en Noruega usaba usó 40 sesiones para hipnotizar regresar a alguien al pasado por hipnosis clínica estamos hablando de técnicas muy fuertes y muy largas y te enteras de que fuiste eso estás preparado para saber que fuiste eso y no Napoleón o alguna cosa de esas que nos imaginamos que pudimos haber sido pues qué va a pasar pues que si tu estructura no es fuerte te vas a sentir muy mal no solamente mal sino que el problema está en que tú puedas tener tener relación con seres que tú tuviste magnéticamente contacto en esa vida o sea yo no estoy en contra que lo haga la gente que quiera buscar el conocimiento de sus vidas anteriores pero tiene un riesgo ahora estamos preparados para darnos cuenta que fuimos lo que hicimos y de remate que quizá a lo mejor los familiares que nosotros tenemos ahora fueron parte de esas víctimas que yo traté o que yo fui víctima de ellas y ahora vienen por la ley de magnetismo amor u odio que me unen nos unimos por amor u odio de vidas anteriores entonces están como un bemol yo recomiendo siempre que si yo me acuerdo de vidas anteriores sea por el proceso de mi propio desarrollo no tanto para vulgar ahí que no niego que tiene sus puntos positivos el saber quien fui porque a lo mejor me cura en algún problema una fobia que puede haber tenido en el pasado una fobia que tengo ahora se originó por un miedo atroz en el pasado como ha habido casos de Johansson habla de una periodista que tenía fobia a las ratas y al saber que había sido comida viva en una prisión una mazmorra en edad media por las ratas ella superó la fobia pues sí que eso puede ser positivo hasta cierto punto pero hay tantas cosas que yo en lo personal mi consejo es deja en paz el pasado si viene por añadidura pues entonces toma conciencia de él sea muy positivo o sea muy negativo y trata de aprender la lección de por qué tu parte interior te está diciendo mira Isaac te vas a dar cuenta de lo que te hicieron ¿sí? ¿por qué pasó esto? ¿qué fue lo que hiciste para que te tratara la vida de esta manera en la vida anterior? ¿y tú quieres saberlo? pues ya lo sabes son cosas que sí necesitamos meditar y eso no está en contra de que la gente averigüe y pague cuando sea porque se cobra mucho a veces y es un engaño pero hay casos que son realmente buenos personas hipnoterapeutas que pueden hacer la técnica y no eso de que vaya usted al fin de semana y pague 500 euros y va a saber quién fue ahí me suena muy comercial hay mucho aprovechamiento ahorita después sigue Manuel Muñiz por favor sí hola buenas tardes no sé si fue a ti Isaac a quien te oí que el cristianismo mantenía la creencia en la reencarnación hasta hasta el siglo hasta que a finales del siglo V en un concilio el emperador bizantino justiniano obligó en un concilio en Constantinopla a abolirla porque los soldados si creían en la reencarnación pues no no combatían con el mismo furor en el ejército que el emperador quería entonces pues oficialmente se se abolió la la creencia en la reencarnación en un concilio en la época del emperador justiniano pero hasta entonces el cristianismo sí que creía en ella y hay pasajes a pesar de que están interpolados y extrapolados en la biblia sobre todo en la biblia no tan manipulada de estas que de traducidas por estos dos personajes de Cipriano de Valera y el otro el otros traductores de la de la biblia hay pasajes pasajes no este cuando habla le dice el maestro Jesús le dicen el maestro Jesús este respecto a a elías elías no al bautista Juan el bautista cuando lo mataron o cuando lo sacrificaron les preguntó quién era él y le digo es elías y ustedes no lo reconocieron algo así dice hay pasajes que se mencionan de muchas maneras pero obvio al haber sido maquilladas varias partes porque ¿qué quiso la iglesia? la iglesia quiso quitarse de encima el tema de la reencarnación porque la identificaba mucho con las tradiciones orientales recuerden que antes estaban las tradiciones que venían influenciando del oriente del medio oriente las mismas tradiciones caldea y egipcia hablan también del mismo tema entonces todo eso ellos quisieron quitarse lo de encima un escrito un escrito de Platón de ese soldado que tuvo una experiencia cercana a la muerte y todo eso también habla de eso ellos quisieron quitarse de eso asumiendo que querían que fuera algo nuevo y diferente yo no me refiero a la enseñanza básica de los evangelios sino a esa doctrina construida se puede decir así posteriormente por los padres de la iglesia más que los padres los seguidores después una doctrina ortodoxa dogmática que se estructuró en base más bien a intereses y poder porque si no si el feligrés dice voy a volver pues no me controlas tanto como me controlas ahora sino más en una vida la vas a hacer sí 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 muy bien gracias a ti está después José ah no perdón Carmen gracias este ¿me oyen bien? sí sí ok gracias este yo lo que aprendo lo aprendo por lo que vivo este muchas veces se comen se cometen muchos errores y no sabemos nuestra capacidad muchas veces de jóvenes no nos da la capacidad para valorar el 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 problema que tenemos y actuamos indebidamente entonces este sobre sobre la reencarnación yo tuve la la este como decirte la me la el gusto de tener mi primer hijo pero después tuvimos problemas y el económicamente como yo les dije por ahí un día éramos unos muertos de hambre entonces este yo no quería más que tener uno porque la cuestión era de que quería darle yo lo que podíamos y no sufriera como habíamos sufrido nosotros entonces empezaron problemas de de matrimonio y cosas así y y entonces me vuelvo a embarazar a ver yo que lo que estaba haciendo era incorrectamente vengo y y y me provoco el aborto ajá al poco tiempo pues las cuestiones se compusieron y todo eso mi marido al ver cómo estaba la situación pues empezó a cambiar y todo eso y entonces que decíamos la parejita ajá y por más que le hacíamos para poderla encargar no podíamos sucede que una vez lo logro y jugando en la playa me porraceo y lo pierdo eso referente a los que dilatan poquito tiempo y y se tienen que volver a ir como 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 sufrimos cuando perdimos al bebé seguimos trabajando y gracias a Dios nos dio nos dio Dios la la primera mujercita tengo tres mujeres y desde entonces con un poquito de conocimiento les digo que nunca deben de de hacerlo nunca nunca más a pesar después de que yo supe que no por medio de la teosofía que eso era asesinar por eso les digo que las religiones y todos los que puedan oponerse al aborto están en lo correcto luego sucede que pues yo fui hija de de un mazón y de una católica por por herencia entonces yo no tuve una religión este que me que me enseñara debidamente como debía de ser la la cuestión pero nunca fui fuera de lo correcto muy muy alocada tuve mi vida alegre y mi vida muy feliz pero te digo yo nunca creo ni pienso que hice cosas indebidas entonces cuando murió mi papá fue cuando yo entré a la masonería porque él era mason queriendo saber la forma en que él pensaba de ahí encontré el camino a la teosofía y con la teosofía me he quedado y hay muchas cosas que sigo no que sigo que estoy aprendiendo de la teosofía así que pues esta es mi aportación muchas gracias muchas gracias muchas gracias Carmen José por favor gracias Carmen por tu historia y por ser tan honesta al contarlo aprendemos mucho de eso que y sobre una pregunta si en el ciclo pasivo permanecemos más tiempo que en el ciclo activo 100 veces más tiempo como tú mencionabas aproximadamente siempre es todo muy relativo pero no estaremos restando importancia a ese ciclo es decir cuando estamos hablando de un periodo de descanso un periodo de felicidad estamos hospiando la lucha entre lo inferior y lo superior la segunda muerte y que realmente es un periodo de digestión de la civilización donde dicen que es un tipo de desarrollo también por eso te pregunto realmente no estamos restando importancia a ese ciclo pasivo si en parte porque hay un tabú este respecto al ciclo pasivo el tabú que se fue formando por las tradiciones monoteístas en occidente heredadas también de algunas como la caldea o sea hay una serie de elementos y se le daba mucho más importancia al ciclo activo o al ciclo de la vida de los años acá donde había una serie de elementos que podías tú decir es la experiencia que necesito para crecer y desarrollarme en el ciclo pasivo como dicen los egipcios el mundo de los efectos el amenti vas a recibir lo que has dado no digo que no haya que sea pasivo en el sentido de que tú ahí estás así estático observándolas en tu imaginación en tu conciencia pues las cosas que te disfrutaste o que pasaste y que hoy se vuelven a activar y se vuelven como vivencias en un presente permanente ya una vez no sé si te acuerdas que lo comentamos las experiencias que tú recoges en el de Bachán pues tienen además cierto aroma de aprendizaje de dejarte tocado para que esa experiencia se intensifique cuando tú vuelvas por ejemplo suponte que fuiste una persona que que disfrutaste en el de Bachán de la enseñanza que tú llevaste a cabo con alumnos que te sentiste muy bien te llevaste a muchos entonces aparentemente el karma te está dando la oportunidad de vivenciar en el de Bachán en ese estado de conciencia esa experiencia de la enseñanza de la que estuviste involucrada vale cuando tú vuelves de esa encarnación aparentemente fue el efecto pero está nuevamente intensificando esa habilidad en ti como causa nuevamente y queda no solamente y para mí queda hasta reforzado el escándalo de esa experiencia maravillosa y cada vez se vuelven más intensas a medida que tienes más experiencia en el de Bachán respecto a cosas superiores no es tan pasivo el proceso eso es una opinión ¿qué opinas? sí, sí gracias yo creo que sí que va a la misma bueno chicos aquí yo les puse el diagrama se los mandamos también a todos ya lo conocen rápidamente tenemos ya casi pocos minutos está la etapa previa la etapa de las normales después de la muerte ese diagrama lo conocen ya muchos que lo hemos usado está la etapa de la agonía los recuerdos de las vidas de la vida como está pasando los estados de conciencia de diferente tipo y después la muerte cuando desencarnas normalmente entonces viene la primera etapa después de la muerte está el sueño acá chicos en el cama loca si tenemos cama loca por supuesto si ahorita José después pasamos deambulamos por los lugares donde hemos conocido donde hemos vivido volvemos a nuestra casa las excepciones pues son los suicidas los muertos por violencia y los accidentados y después de cierto tiempo en la segunda etapa después de la muerte vamos recuperando un poco de la conciencia de que estamos muertos vamos a decirlo así no en todos los casos hay muchas excepciones y viene lo que se llama la segunda muerte en el cama loca la segunda muerte nos lleva a aquí pongo en relación ya al juicio final o sea el estado de conciencia interior es el que registra la vida que hemos llevado antes de morir vemos toda nuestra vida se guardan todas las experiencias y hay como dentro de nosotros dice un autor está el juez el jurado el defensor y el y el y el y el y el y el que acusa entonces realmente nos estamos juzgando dentro de nuestro micro universo después de haberse separado lo 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 no positivo vamos a decirlo las vibraciones densas que desarrollamos en vida se quedan en el cama loca y entro a la a través de la segunda muerte al debachán en la tercera etapa ahí permanezco este tiempo como dice José experimento debachán es un estado de conciencia no es algo físico el único que se parece algo a lo físico es el cama loca parecido en ese famoso juicio en mi conciencia me dicta la ayuda que debo necesitar para seguir adelante en las siguientes vidas y ve y en los vidas que he dejado y lo que voy a ver y cuál es mi programa que es lo más interesante y después antes de volver a encarnar mi número donde voy a nacer el alma no la personalidad que no está formada en qué país en qué condiciones kármicas porque todo eso está registrado por el alma aparentemente entro en un estado de inconsciencia cuando despierto soy dentro del vientre de la madre de mi madre esto en términos muy generales que si quieren algún día lo veamos en detalle si José por favor si es nada más que para recordarle a todos los hermanos que este miércoles 26 es la luna llena de huesas que cada cual tendría que ver en su meridiano porque por ejemplo en el caso de Nueva York que es el que yo me rijo aquí es a las 7 y 13 de la mañana que cada cual tendrá un horario distinto que es un momento bueno para meditar para pensar para analizar ya eso era todo lo que quería decir gracias muy bien que nos los hayas recordado yo no lo tenía anotado en mi diario ya lo anoté ahorita otra vez lo tenía en otra agenda muy bien José con esta intervención tuya vamos a dar por terminado el estudio de hoy todos se les mandaron la guía nos hizo favor de enviar creo que también Raquel y José la guía de estudio vienen las preguntas vienen las meditaciones de la voz del silencio para que ustedes reflexionen ahí y pues para la siguiente semana tendremos también una actualización de esa guía que también haré llegar me despido y vamos a hacer la invocación para cerrar el trabajo si les parece si cerremos nuestros ojos un momento y voy a volver a cerrar los micrófonos y repitamos las frases de la invocación de Annie Besant todos tratando de hacerlo al unísono hasta donde podamos hacerlo o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que mirillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y gracias a todos